Bienvenidos a la emisión de Noticiero LPG de este 7 de octubre. A continuación, las noticias más importantes. Representantes de la Alianza Nacional El Salvador en Paz denunciaron la captura ilegal de una menor de edad que estaba embarazada y que posteriormente a la detención perdió a su bebé. Carla García, de 17 años, tenía cuatro meses de embarazo cuando fue capturada el pasado mes de junio en el caserío Las Tablas, en Sonsonate. Su madre aseguró que al momento de la detención no se presentó orden de captura. Cuando los soldados agarraron a mi hija, ellos le pegaron, la empujaron con la rodilla, la empujaron, la botaron a la calle, le pusieron las esposas y con la rodilla le hicieron fuerza así en los dedos de la espalda y la esposaron. Esperaron que la patrulla llegara porque ellos andaban en un carrito particular. Al momentito llegó la patrulla y la tiraron a la patrulla. La menor perdió a su bebé a los dos meses de estar detenida sin que sus familiares fueran informados sobre las causas del hecho. Miembros de la organización han interpuesto un ave as corpus ante la Corte Suprema de Justicia con un plazo de 72 horas para que Carla sea puesta en libertad y sea tratada en un centro médico. La Fiscalía General de la República informó sobre la captura de un hombre identificado como José Reyes Guzmán, señalado de ser un violador en serie en el departamento de Usulután. Según la Fiscalía, el modus operandi del detenido consistía en frecuentar lugares públicos y perseguir a sus víctimas en una motocicleta hasta ubicar lugares solitarios para cometer las agresiones sexuales. Las autoridades tienen la denuncia de cinco víctimas y se han realizado registros en la Casa de Reyes para dar con más pruebas de su accionar. Como si se tratara de un gran siniestro. Diferentes cuerpos de socorro y entidades públicas formaron parte de un simulacro de terremoto en el centro de San Salvador, específicamente en las oficinas centrales del edificio municipal y en la calle Rubén Darío. La actividad tenía como objetivo medir la capacidad de reacción de las autoridades ante un terremoto de gran magnitud, como el ocurrido en 1986, hace 36 años. 5 mil personas murieron y 20 mil más resultaron lesionadas en aquella tragedia, además de los millonarios daños estructurales en San Salvador. Esto nos da la capacidad a que cada institución, en base a lo que está aprendiendo, a las capacitaciones que se les están dando, los pongamos y todos. Tuviste ahora el tipo de coordinación que había entre las instituciones. ¿Qué hubiera pasado hace 30 años? No había ningún tipo de coordinación. Entonces ahora ya hay un tipo de coordinación y eso nos ayuda más a articular los esfuerzos para ayudar más a la gente. La depresión tropical 13 se convirtió en la tormenta tropical Julia y se pronostica que afecte a la región centroamericana, ya como huracán, el sábado 8 de octubre, de acuerdo al cono de su trayectoria. El ministro de Medio Ambiente y Recursos Naturales de El Salvador, Fernando López, explicó que para el país el fenómeno atmosférico provocará mucha lluvia y viento, con riesgo de desbordamientos, desplazamiento e inundaciones desde el domingo en horas de la tarde hasta el próximo martes 11 de octubre. De acuerdo con las autoridades, se tienen preparados 61 albergues a nivel nacional por si se evacúa población en riesgo. Gracias por haberse informado con nosotros, les esperamos la próxima semana.